Bueno, vamos ya con los deportes, se lo contábamos al empezar. No va a ser fácil para Monse Tomé diseñar su primera lista como entrenadora de la selección femenina. De momento eso parece, Alejandra, y faltan menos de 24 horas. Según hemos podido saber, a esta hora las jugadoras que podrían formar parte de esa convocatoria para la Nations League, pues no les parecen suficientes los pasos que se están dando en la federación para volver. No les vale con que Bilda ya no esté. Exigen un cambio más profundo. Más allá de las consecuencias a nivel federativo, el caso Rubiales ha llegado hasta aquí, hasta el Parlamento Europeo. Ha sido en un debate sobre la violencia sexual en el deporte. La condena por lo que hizo el expresidente de la federación y el apoyo a las jugadoras se ha escuchado en varios idiomas. Hoy además hemos tenido la oportunidad de charlar con Frenkie de Jong, uno de los capitanes del Barça y puntal indiscutible para Xavi en el centro del campo. Ha sido justo después de verle en el... En la Vuelta Ciclista España, hoy estamos viviendo la última gran jornada de alta montaña. De nuevo una llegada en alto, la Cruz de Linares, que es un puerto exigente en el que el pelotón va a pasar dos veces. Es una meta inédita de más. Y si alguna vez ustedes se han preguntado cómo se monta y se desmonta una etapa, una meta de esas características, ahí va la respuesta. Pues nos vamos corriendo que la Vuelta se da por la uno. La Vuelta y mañana la promesa vuelve a su horario habitual a las cuatro y media de la tarde, que sabemos que están pendientes. Nosotras volvemos mañana a las tres. Adiós. 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 Adiós.